La aplicación se llama En tu mano. En tu mano lo que busca es responder a esa necesidad que tiene la ciudad de contar las cosas a las entidades. Simplemente el ciudadano con una aplicación y un par de clics le llega la solicitud al a la entidad encargada. La idea es también juntar a la gente. Muchas veces mandan una solicitud de uno en uno y de uno en uno se hacen los bobos. Pero si vos juntas en una aplicación 100, 200 con la misma solicitud, ahí digamos que la entidad encargada va a ver que hay un problema y que se tiene que solucionar. Es muy importante para la ciudad porque se están destinando recursos sin inteligencia muchas veces. Entonces, En tu mano viene aquí y da, digamos, también ese poder a las entidades de focalizar los recursos hacia mejores soluciones a los problemas. Porque si yo tengo recursos para un hueco, arreglo mejor el que afecta a 50 personas que el que afecta a una persona. Cuando entramos a la página de En tu mano, lo primero que encontramos es el link para descargarla para Android, la pantalla para registrarse. Sale este muro, que es el muro donde están los reportes. Entonces, si yo quiero ir a reportar un problema, voy aquí a reportar, me abre el mapa de la ciudad, me muestra los tipos de reportes que hay. Por ejemplo, aquí falta un coso de discapacitados en esta esquina, ¿cierto? Entonces, yo lo pongo ahí en esa esquina, aquí falta un coso de discapacitados. Y me sale un lugar donde puedo poner un comentario o adjuntar un archivo. La idea es que se suban fotos, pues, para que esté como el registro fotográfico del problema y la entidad pueda tener, digamos, una mayor certeza de que realmente existe. Con la aplicación móvil, pues, digamos que es la misma de la simpleza, para que cuando yo esté en el carro o yo esté en cualquier situación pueda reportar muy rápidamente el problema, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, pues, en un menú, digámoslo, bonito. Los tipos de reportes que hay, si yo simplemente selecciono y adjunto una foto, obviamente, cuando vos seleccionas el tipo de reporte, él te lo pone en la ubicación que estás parado. Toda esa información nosotros la utilizamos más que todo, es para poder redireccionar. A nosotros nos llega un reporte de una persona y ese reporte lo redireccionamos, no de una forma normal, utilizamos toda la parte de la base de datos geoespacial que tenemos y con ella cada punto, ¿cierto? Se dice, ah, bueno, lo reportamos en Medellín, lo reportamos en tal barrio de Medellín, porque se puede, incluso, llegar hasta barrios y calles y lo que sea. Y ahí ya llegamos y decimos, bueno, ¿quién es el encargado de este tipo de reporte? Ah, es que yo reporté un hueco. Estamos en Medellín. Bueno, entonces, ese va para la parte de infraestructura de Medellín. Ah, no, es que se reportó en Envigado, se reportó en La Estrella, se reportó en Bogotá. Ah, bueno, entonces, ¿quién es la entidad? Es que es encargada de eso. La idea es simplemente conectar. Nosotros podemos conectar esto con el sistema que ya existe y hacer un mapeo de los dos lados que hace que las aplicaciones se hablan y funciona de la misma manera. Simplemente ellos siguen trabajando como están trabajando, pero están contestando constantemente al ciudadano. Entonces, pensamos que es una aplicación que quiere romper esa barrera que hay entre la comunicación de los ciudadanos y las entidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!